El millón con dos de Capitanena está ahí y bueno, creo que Capitanena ya hemos explicado cuál es la situación que hay. De hecho, vamos a ir a una asamblea abierta al barrio donde vamos a explicarles todo, porque nosotras con los vecinos de San Fausto, con los representantes de la asociación, ya nos hemos reunido varias veces. Nosotras en un principio lo que vimos es, tenemos este senido de dinero y retenido, tenemos esta situación y el proyecto de Capitanena, vamos a ser realistas, es un proyecto a dos plantas, que eso complica muchísimo todo, ¿por qué complica muchísimo? Porque al final eso ya te obliga necesariamente a poner un ascensor, un ascensor que si en algún momento se te estropea tienes un problema, no dejan de ser dos plantas de 80 y pico metros cuadrados, 90 y pico y luego ya no es solo mantenimiento de ascensor, el calentar y el mantener dos plantas es mucho más complicado y es que encima a todo esto, lo que le tenemos que sumar es que ahora hemos sabido que, y a los portavoces, a los que vinieron de la asociación y les explicamos, que las normas subsidiarias que tenemos ahora mismo en Durango para Capitanena no nos permiten hacer un centro cívico ahí, solo nos permite que sea algo residencial. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que cambiar las normas subsidiarias para poder hacer Capitanena. ¿Algo residencial? Sí, casa. O sea, es un terreno residencial. Sí, entonces tenemos que cambiar las normas subsidiarias para poder hacer el centro cívico. Pero el cambio de las normas subsidiarias es un tema muy... Muy tedioso, que lleva su tiempo, ya sabemos todos que los temas de urbanismo llevan su tramitación y nosotros cuando les expusimos las dos opciones que les planteábamos, que les planteábamos la opción, la de la campa que está detrás del bar nuevo de San Fusto, el bar de la Terraza, lo que eran de Antiguo Estanco, esa es lo que a día de hoy es una campa, les ofrecimos el hacer ahí a una planta el centro cívico... Pero cuando salgan las casas, claro, ¿no? No, no, ahí no van casas, es justo detrás de lo que es el bar. Hay justo nueva casa. Y entonces ahí sería a una planta, que eso es lo que nosotras vamos a intentar defender siempre, porque las cosas a dos plantas es que mantenimiento y todo complica mucho la situación. Y luego la otra opción que se les planteó fue justo en el frente, al final donde están haciéndose las casas de la China, al fondo hay que iría el bloque de viviendas tasadas y toda la planta baja, que vienen a ser unos 450 metros cuadrados, es verdad que luego habría que poner el portal de la casa, se quedarían unos 400. Es verdad que esa opción es más a largo plazo, pero la realidad es que a día de hoy ninguna opción es directa, porque eso, para Capitanena tenemos que cambiar las normas subsidiarias. Y eso no se había dado cuenta, es un edificio que por fuera está muy bonito, por dentro hay que hacerlo, y qué uso se le puede dar a eso. Residencial. O cambiamos las normas subsidiarias y ponemos que sea hacerlo a un centro cívico, a un local de barrio, como le queramos determinar. Sí, pero eso puede ser un proceso largo también. En todos los casos es largo. Sí, entre Pontevilla y Estate Quieto eso puede ser mínimo un año y medio, porque claro, ellos decían, claro, es que estás del bar de la terraza, eso está todavía sin construir ni nada, sí, sí, claro, pero es que aquí nos estamos encontrando con este problema también. Entonces, ¿dónde estuvo el despiste? No lo sé, pero la realidad es la que hay, nosotros eso ya se lo contamos a los que vinieron a la reunión, y en la asamblea de barrio, que será abierta, y que todas las vecinas y vecinos de San Fausto, o incluso de otras partes de Durango, si quieren ir, podrán ir, se explicará todo y se intentará resolver todas las dudas que... ¿Cuándo es la reunión? Que todavía no hemos puesto fecha, pero en febrero. En febrero, va a ser este mes. Entonces, cualquiera de las tres opciones va a ser larga, quiere decir que no es para mañana, porque si las normas subsidiarias conlleva un tiempo. La parte de atrás hay que construirlo. En la parte de atrás de la terraza también tenemos que cambiar normas subsidiarias. Ah, también. Y construir, sí, sí. Y la parte de adelante están construyendo. Sí, pero es verdad que esa base es la más larga. ¿La más larga de adelante? La de las viviendas tasadas. Sí, esa es la opción a más largo plazo, porque además esas viviendas tasadas a día de hoy están dentro del acuerdo con el tema del PERI, entonces hay que cerrar el convenio y todo. Entonces, ese sería un proceso... Es verdad que ese sería, estaríamos hablando en el mejor de los casos, tres años y medio o cuatro años. Esas viviendas tasadas están dentro del acuerdo del tema del PERI con el gobierno vasco. ¿Y cuántas viviendas van ahí en esa parcela, sabes? O cuántas entran en total, no. No, pero solo el bloque de las tasadas, porque luego hay más bloques libres y luego hay también, se hacen los bloques en un lado y luego también va un gran parque en medio, o sea, la zona quedará elegante y bonita. Pero primero hay que aguantar mucha obra antes. Hay enfado en San Fausto porque se han quitado plazas de aparcamiento también. Las famosas plazas de Gaviola, esas estamos ahí a ver si de una vez lo recepcionan y podemos abrirlas, o sea, no sé qué interés puede ver la gente que el ayuntamiento tiene en no abrir esas plazas, o sea, si no lo abre es porque no puede, o sea, si no, no tendríamos a qué sentido tiene no abrir unas plazas de garaje, cuando encima somos conscientes que a raíz de lo de la OTA, de ampliar la OTA en San Fausto, pues hay muchos coches que han ido yéndose ahí, que tienen ese problema y que ya además les hemos dicho también que lo que hemos hecho es con la empresa que nos lleva un poco el tema de movilidad, lo que le hemos pedido este año es que haga un estudio de aparcamiento de San Fausto, ya que, bueno, estamos recibiendo esas quejas. Entonces, bueno, con San Fausto, o sea, nuestra relación con la asociación es fluida y eso, estamos haciendo el baño, el limpia bicis, ser armendieta, la acera se va, en breve se va a arreglar, estamos con ellos para los, de los presupuestos participativos del año anterior, que había el hacer los, los chinchaunas, los columpios, también estamos ahí, que los quieren ahí, a ver dónde quieren y de qué manera, lo que pasa es que Capitanena, pues en un primer momento fue tema de, jolín, esto a dos plantas, este espacio, este dinero, y luego es muy importante, y luego gestionarlo, que eso luego también es muy complicado, que tenemos el ejemplo, Otamochena está siendo un poco el ejemplo, y yo con ellos también hablo mucho, con los de Otamochena, y al final que la propia del cárter gestione también, implica tiempo y supone mucho esfuerzo de muchas y muchos voluntarios. Oye, ¿cuándo os disteis cuenta de las normas subsidiarias de Capitanena? Porque me llama la atención que un ayuntamiento, un ayuntamiento que gestiona, sobre todo, claro, uno de sus cometidos es esos, que gestionan un poco porque son las normas subsidiarias, el tema del urbanismo y demás, que no se diera cuenta de ese pequeño detalle, lo despiste. No sé, un despiste puede tener todo el mundo, es verdad que es amplio y es un trocito, o sea, no sé, yo ahí no voy a echar culpas a nadie, que despistes puede tener. ¿Pero cuándo os disteis cuenta de este despiste? Pues hace no mucho. Hace no mucho tiempo, bueno.